Azucarera Pomalca invierte cerca de 4 millones de soles en la construcción de una nueva subestación eléctrica en la que se instalan dos nuevos transformadores de energía que reemplazarán a los existentes. Los nuevos transformadores de alta potencia incrementarán el abastecimiento de energía en todo el ingenio azucarero. Los transformadores existentes son del año de 1960, son transformadores antiguos que ya habían dado todo el tiempo de trabajo y de trabajo, entonces juguetos estamos generando y copiando nuestro sistema eléctrico. El proyecto de repotencialización del ingenio azucarero de Pomalca forma parte de un plan de inversiones de más de 24 millones de soles que se empezó a ejecutar desde el año pasado con el objetivo de hacer más eficiente el proceso de elaboración de azúcar. Nosotros estamos cubriendo la mayor parte que tenemos de nuestro sistema Fabril con medio de 4.800 kilos a 5.200 kilos. Con su nueva puesta en operatividad se logrará satisfacer la máxima demanda Fabril. De esta manera, Azucarera Pomalca, con el apoyo del Grupo Oviedo, continúa trabajando para generar desarrollo y sostenibilidad en sus operaciones.